La Unión de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete entregó en la tradicional gala los trofeos a los triunfadores de la Feria Taurina. Cabe destacar que el trofeo al mejor toreo al natural de la feria fue a Emilio de Justo por su gran lidia con la mano izquierda a medio kilo. Ha estado de la ganadería de la Quinta. Además, el novillero Samuel Navalón fue elegido el mejor del serial septembrino por sus faenas a los novillos de Monte Alto. Por último, cabe destacar que el subalterno José Chacón, de la cuadrilla de Sebastián Castella, recibió el obsequio al mejor hombre de a pie por la tarde del día 14 de septiembre. Una gala que se celebró en el Hotel Europa y fue presentada por el periodista Pedro Belmonte y amenizada por la unión musical Ciudad de Albacete.